Bueno, y hoy en la Hora del Tinto estamos con Juan Pablo Barragán, él es actor, productor musical y además cantante. Bienvenido a la revista, Juan Pablo. ¿Qué más fue? ¿Bien o qué? Todo muy bien. A tomarnos este cafecito, Juan Pablo, porque además tienes mucho para contarnos en el tema del cine, cómo así que se van a estrenar cuatro películas, un cortometraje en el que participaste, ganó en un importante escenario, luego ese fue seleccionado también para un... En Nueva York. ...Festival de Nueva York, porque se estrena ahora también otra película tuya, cuéntanos un poquito de todo esto. Bueno, como siempre, cuando hago las entrevistas, saludo para toda la gente de Usme, todo mi parche por allá que conozco. Pues encaminé mi carrera por el lado del cine, soy egresado de la SAP, de la Academia Superior de Artes de Bogotá, de Artes Escénicas, y empiezo a encaminar la carrera por el cine y pues así como ir resumiendo un poquito, desde el 2010 al 2015 estuve haciendo unas películas que por cosas del destino se hicieron en distintas épocas y ahora se amontonaron y pues van a salir. Una de ellas es Que Viva la Música, que es una adaptación de la novela de Andrés Caicedo, dirigida por Carlos Moreno, producida por Dinamo Producciones, y otra película que se llama Dos Mujeres y una Vaca que se estuvo estrenando en el Festival de Nueva York junto con un cortometraje que hice de César Heredia con el que gané el premio a Mejor Actor en el Festival de Bobo Short. Elefante. Elefante, que estuve ahí, tuve el placer de trabajar con Gustavo Angarita, papá, con este señor actor. Y bueno, como que salió el premio, luego se estreñó Que Viva la Música en Sundance y Dos Mujeres y una Vaca se encontró allá con el corto en Nueva York y ahorita salió otra película que se llama Moria que hice con Claudio Cataño, un compañero actor mío, con el Circo Films y una película que hice hace cinco años que hasta ahora va a salir. ¡No, increíble! O sea, es como tu año, ¿cierto? Sí, pues... O sea, lo grabó en diferentes épocas y el año en donde estás recogiendo ya... 2015 los frutos. Pues ojalá no digan, no, qué fastidio, pues... Otra vez, otra vez. Pero pues a veces esas cosas a veces pasan, entonces estoy como recogiendo, como que siempre está... Uno tiene que estar en la constante siembra y llegan momentos pues de recoger los frutos. Eso en el tema del cine y en el tema actoral, ¿cómo va el tema de la producción musical y de ser cantante? Bueno, pues ahorita estamos muy bien, estamos trabajando con Yoki Barrios, estuvimos el jueves cantando en la Cumbre de la Paz, al lado de Totó la Mumposina, estuvimos con la Filarmónica, estuvimos con todos los coros de los niños, había como un coro de 200 niños, de todas las escuelas que hay de formación en Bogotá. Estuvimos cantando la canción de Calle 13, Latinoamérica, entonces fue como una ventana muy grande para nosotros. Ahorita estuvimos nominados el año pasado los premios Shock Mejor Banda Urbana, quedamos de segundas por seis puntos, pero entonces empiezan a pasar cosas, entramos a Radiónica, que ahí nos permiten a todos los productores independientes llevar nuestra música y de paso haciendo todo el trabajo social en Usme y trabajando con la gente a partir del rap como herramienta de transformación. A veces el problema es que uno no tiene a dónde ir o qué hacer, entonces con el tema musical creo que está muy bien, que está todo muy, muy bonito, escuchando mucha música, empezando a estudiar para poder producir mejor, pero estamos muy felices con Yoki Barrios, ahorita estamos nominados a otros premios, Subterrónica, que se me olvida, que nos avisaron ayer. Yoki Barrios que estuvo aquí. Sí, Yoki estuvo acá. Que tú no viniste. Yo no pude venir, siempre nos estoy casi parados, pero te cuento que estamos también llevando un mensaje que el rap no solamente es delincuencia y que el rap es más que ser malo, que es como lo que le decimos a los chicos, ya no mañeros, o sea, ya se acabó el cupo pues paloñeros. Sí, ya necesitamos más doctores, más profesores, más maestros, más gente, porque pareciera que esa fuera la visión que se vende a los pelados, de que hay que ser malo, de que el rap tiene que estar asociado a eso, y no, estamos tratando de vender otra imagen del rap, no porque yo no me ponga un pantalón ancho o una super chompa, eso no, el hábito no es el monje, ¿y qué pasa con todos estos muchachos de Usme?, que para quienes no saben es una localidad bastante grande aquí en Bogotá, y qué bueno que hagas toda esa labor social, porque a veces las personas también estigmatizan a los jóvenes que viven en barrios, un poco imaginados y pobres de las ciudades, cuéntanos un poco de ese trabajo que es bastante interesante, ese social. Yo siempre digo una cosa, si hay gente que piensa eso, que solo en los barrios populares, entonces uno diría, entonces por qué las personas que recibieron mejor educación, como los concejales y los senadores, roban de la manera en que lo hacen en un país como este, o sea nada garantiza, o sea nada garantiza nada, ni porque usted es pobre tiene que ser gamín, ni porque es rico tiene que ser super decente, entonces ¿qué es lo que pasa?, uno es ejemplo, digamos tú eres ejemplo para tu familia, para tus amigos, tú también, o sea al estar acá a los tres sentados, lo que hacemos es ser ejemplo de otros, entonces claro, empieza a salir de la TV, de lo del cine, está lo del hip hop, y pues yo siempre había hecho trabajo comunitario con Next Level Records, que es de un amigo que se llama Thomas Lyon, que hace todos los procesos de rap, con la fundación Leucis, con la fundación Zulo, o sea siempre andaba en combo comunitario, porque teníamos un lema que era, de nada sirve lo que sabes y no lo multiplicas, usted puede saber mucho algo, pero si usted no lo... Si no lo enseñas, no lo compartes. entonces siempre, y me pasó esto de la televisión, del cine, del teatro, y me di cuenta que uno es ejemplo para otros, directa e indirectamente. Juan Pablo, ¿ya cuántos años en el mundo doctoral? Yo empecé mi carrera a los 20 años, a estudiar en la universidad distrital, salí a los 26, manejé títeres en un programa de televisión hasta los 28, y me puse a hacer cine hasta ahorita. ¿En qué programa eres? En Club 10, y en Reencauchados. Ah, estabas en Club 10, qué chévere. Sí, yo era una ratica que salía en Club 10, y en Reencauchados, pues manejaba a Chávez y a Gosahín. Muy bueno. Y a Yamilamá. Sí. Y a Yamilamá también, lástima que se acabó. Ah, sí, lástima que se acabó, pero bueno, pero fueron como pasos, ahí conocí gente, entré a Manolimpia, después de Manolimpia, ahorita hice, con Sony, con Teleset, Leidy Tavares, que es la historia de la vendedora de rosas. Sí. Estuvimos en Medellín camellando, y ahorita terminé Esmeraldas. Que la no, te veremos, entonces, muy bien también en televisión, no solo en la parte de cine, que ya tienes todo este año copado, con todas las películas y cortes, en el que vas a aparecer, sino también en televisión. Sí, y de paso, pues estoy haciendo una invitación, ahorita estamos de temporada, con una obra que se llama Pesta. Además. Además, dirigida por Víctor Quesada, es una obra que habla sobre la soledad, y sobre el exilio, estamos en la fábrica, industria cultural, vamos a estar jueves, viernes y sábado, hago la cuña, pues, a las 8 de la noche, las boletas están entre 20 estudiantes, y 30 particular, y vamos a estar, pues, en la fábrica de industria cultural, pues, para la gente que quiera. ¿Hasta qué fecha va a ser eso? Vamos a estar hasta el 2 de mayo, jueves, viernes y sábado, pues, a toda la gente que quiera asistir, y ahí seguimos como camellando, hay que estar, moviéndose siempre. Yo creo que si uno se mueve, pasa algo, uno es un impulso. La pilera total de Juan Pablo, además porque se le ve como todo ese dinamismo aquí, está allá en teatro, en cine, en televisión, en trabajo comunitario, en la música. Y también está en las redes sociales, por favor, dinos tus redes sociales para todos aquellos que quieren seguir todos esos movimientos de este actor. Ah, bueno, en cuanto a la música, nos pueden encontrar como arroba, Yoki Barrios, en el Twitter, ahí estamos así, o en YouTube estamos Yoki Barrios, todo lo que puedan, ahí está la página. el mío es, mi Twitter es Juan Pablo Barragán 3, sí, sí, arroba Juan Pablo Barragán 3, en Facebook pues Juan Pablo Barragán y ya, esas son como las redes que tengo. las redes sociales, Juan Pablo. Sí, un poquito, y en Instagram, Juan Pablo 30, ahí como que me estoy movimiendo porque también las redes hacen parte de todo lo que, de todo lo que hacen. Y sirven y funcionan. Muchísimo, desde que sean bien encaminadas, exactamente, sirven muchísimo para llegar a otra gente que no está muy cerca. Hay que estar pendiente en cartelera entonces de ti para verte en estas diferentes producciones, así que Juan Pablo, qué bueno haber tomado este cafecito contigo, muchas gracias, siempre bienvenido. Faltaron las galletas de un amigo, molestando. Para la próxima te traemos galleticas. Bueno, muchas gracias, muchas gracias pues a toda la gente, seguir luchando, estudiando, haciéndolo y seguir formándose muchísimo, que ese es la educación, es el camino. Muchísimas gracias Juan Pablo Barrebán por estar con nosotros aquí en la revista. Muchas gracias.